Ahí viene el fascismo y le hemos visto la cara y ahora vemos el fascismo regado como una pandemia, lamentablemente, en muchos países del mundo. Por eso las declaraciones del presidente Novoa, diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la Embajada de México, diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal. Es una amenaza directa a todos los países que tienen embajadas en Ecuador. Él dice que recibió una orden para asaltar la Embajada de México y que lo volvería a hacer. Lo acaba de declarar. No sé si ustedes lo han visto. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Novoa, anuncio presidente López Obrador, Presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT, que Venezuela, he ordenado cerrar nuestra Embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo. Cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!